A continuación te muestro un video con el cual vas a practicar la pronunciación correcta de los animales en el idioma inglés. Voy a mostrarte en pantalla una imagen de cada animal y voy a decir su nombre en inglés. Lo único que tú tienes que hacer después es repetir la misma pronunciación que acabo de decir y finalmente yo digo la traducción en español. Por ejemplo, digo ant y tú repites ant y después menciono su traducción hormiga. El objetivo de esta práctica es que aprendas a pronunciar correctamente el nombre de 50 animales en el idioma inglés. Si por alguna razón no puedes repetir las palabras en voz alta, trata de repetirlas en tu mente. Esto ayuda de igual manera. Al terminar este video te indico cómo puedes descargar el presente vocabulario en pdf, pero por ahora comencemos tu práctica de pronunciación. Práctica de vocabulario en inglés tres de los animales con imágenes. Ant, hormiga, bear, oso, beaver, castor, bee, abeja, bird, bird, pájaro, butterfly, mariposa, cat, gato, chicken, pollo, cockroach, cucaracha, cow, cow, vaca, cricket, cricket, grillo, crocodile, crocodile, cocodrilo, crow, cuervo, duck, duck, perro, dolphin, 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 donkey, donkey, burro, duck, pato, eagle, elephant, 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 fish, fish, pez o pescado, fly, mosca, fox, fox, zorro, frog, frog, rana, giraffe, giraffe, jirafa, goat, cabra, gorilla, 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 han, gallina, hippopotamus, hipopótamo, horse, caballo, kangaroo, canguro, lion, león, león, monkey, mono, mouse, ratón, penguin, pingüino, peck, hawk, cerdo, rabbit, conejo, raccoon, mapache, seal, foca, shark, shark, tiburón, ship, oveja, snake, serpiente, spider, araña, squirrel, ardilla, tiger, 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 tigre, turkey, turkey, pavo, pavo, toottle, tortuga, whale, ballena, wolf, wolf, lobo, worm, gusano, zebra, zebra, felicidades has concluido de manera satisfactoria la práctica de vocabulario relacionada con los animales en el idioma inglés espero que hayas aprendido muchas nuevas palabras el día de hoy en nuestro próximo vídeo te voy a mostrar un ejercicio con el cual podrás hacer un examen de lo aprendido en esta lección espéralo pronto en el canal yes en inglés si te ha gustado este material educativo te invito a que lo compartas con un amigo o amiga que esté aprendiendo inglés te lo agradezco mucho dale like y suscríbete pues estaré subiendo otros vocabularios parecidos a este dime en los comentarios de qué tema te gustaría que hiciera nuevo vídeo esta lista de vocabulario está disponible para descargar en mi página web puedes ver los enlaces en la descripción del vídeo junto con otros recursos gratuitos para el canal yes en inglés yo soy alberto carranza tu profesor de inglés en línea nos vemos